Hola que tal amigos, mi nombre es Ricardo y bienvenido a Harvard, hecho con amor para toda ocasión Y hoy les vamos a mostrar el puente más largo de Colombia, el Magangue El puente roncador, llegando a mi hermosa Magangue Mostrar desde Valle de Upar un pequeño recorrido a como llegar hasta el puente roncador Ubicamos en el obelisco por el sector conocido como el terminalito O una vía que conduce hacia Mercabasto y nos llega hasta Bosconia En Bosconia hacemos nuestra primera parada técnica para desayunar Y desayunar con unos buenos chicharrones o una deliciosa a Epa Power Crucemos con el segundo derecho la vía que conduce a Plata Magdalena Y a los 10 minutos encontramos esta bomba y unos bailes públicos En el camino llegamos a la Gloria Cesar, en Naye, doblamos a mano izquierda en la vía que conduce a Santana Matalena Llegamos a la entrada de Santana Matalena Tomamos el ronboy y lo dirigimos hacia la izquierda Y tomamos un pequeño giro hacia la derecha la vía que conduce a Magangue Vamos al puente roncador, puente más largo de Colombia con 2.3 kilómetros de largo Magangue tierra de amor, de paz y prosperidad Me dedico esta canción con honor y honestidad A orillas del Magdalena, la gan que nace imponente Bañadas están tus tierras por tus grandes afluentes El Cauca y el Magdalena, al igual que el río San Jorge Colmadas están tus tierras por la fauna y bellas flores Por eso con gran razón y mi orgullo ribereño En mi canto yo les digo, yo si soy malajeleño La tierra del coca chico, la fuente de su riqueza El bagre, la dorada y muchas especies más Da la naturaleza, ese canto de victoria Bailame en tus pesares, son hombres llenos de gloria Magangue tierra de amor, de paz y prosperidad Te dedico esta canción con honor y honestidad A orillas del Magdalena, la gan que nace imponente Bañadas están tus tierras por tus grandes afluentes El Cauca y el Magdalena, al igual que el río San Jorge Colmadas están tus tierras por la fauna y bellas flores Por eso con gran razón y mi orgullo ribereño En mi canto yo les digo, yo si soy malajeleño Bueno espero que este video haya sido de su agrado Y los espero acá en Magangue Para que se coman un buen bocachico frito O una lora guisada en coco Gracias, suscríbanse a nuestro canal Y mil bendiciones Gracias, suscríbanse a nuestro canal